Presentan Centro Oftalmológico del Este Del Doctor Álvaro Berruti Instituto Uruguayo Argentino IWA Primer Colegio del País Certificado en Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001 SECOM Primer Servicio de Compañía de Uruguay y del Mundo Barradas Parque Hotel y Spa Vía Aqua Tu Próximo Fitness Center Gales Servicios Financieros Gales Su Ventaja Nuestro Servicio ¿Qué me parece si en los notables de hoy conocemos al hombre detrás del artista? Al que nos emociona con esos lienzos y esas pinturas que han trascendido fronteras y le han dado un nombre al Uruguay. Sí, me refiero a Ignacio Iturria. Bienvenido, Ignacio Iturria. Muy bien. Un placer tenerte aquí en los notables. Ya habíamos tenido, contado con tu presencia en el ciclo de conferencias, pero hoy en el programa de televisión. Y bueno, quiero empezar esta entrevista, esta conversación contigo y irnos un poco para atrás. A ese niño que vivía en el cordón y que por allí descubre su vocación por la pintura, ¿no? Si mal no recuerdo. Yo creo que sí, que es una modalidad a la que me aparece. No es que me gustara pintar, pero sí me gustaba estar solo. Y teníamos, vivíamos en una casa con un patio enorme, con una claraboya inolvidable, porque estaba cerrada, pero cuando ya empezaban las noches de calor, la abrían con ruido así y miraban si iba apareciendo el cielo como milagrosamente, ¿no? Sí. Y ahí había habitaciones que daban a ese patio. Una de ellas estaba vacía y tenía una radio, aquellas redondas antiguas, que yo había descubierto que le podía, dando la vuelta, mover las lamparitas de colores. Y me iba ahí y me pasaba muchas horas ahí, incluso me preguntaba, ¿dónde vas? Y yo decía, voy a las cosas mías, a las cosas. Y eso ya ahí tenía tres años, por ahí. Esa sensación de que las cosas mías, tan chico, ¿no? Y mi lugar, donde cerraba la puerta. Un niño solitario, por decisión propia, ¿no? Sí, decisión propia. Y sí, decisión propia, porque también tuve mucha asma, ¿no? Entonces, el asma me limitaba a tener que estar solo también. Y más en aquella época donde los medicamentos eran escasos, ¿no? No contábamos con los medicamentos que tenemos hoy. No, el medicamento era, eso es lo curioso, que el medicamento era, pues te llamas, durante 10 años, muy al borde de quedarte en cuatro patas de noche, quedándote sin aliento, ¿no? Era que viniera mi madre con una tacita de té y me acarizado un poco, me quedaba dormido. Y decir, mirá lo que eran las curas de tanta cosa, ¿viste? En aquella época, ¿no? Alguna vez me dieron ese, con un tanque de esos, me dieron un poco de oxígeno. Tampoco sé si era para mí o para un hermano, no me acuerdo. Pero no tengo recuerdo de estar, de que me hubieran ametrallado de remedios. Pero eso te limitaba en hacer deporte, en lo que otros chicos de tu misma edad harían, ¿no? Porque digo, la forma de cuidar a los niños, a las personas con asma, era justamente limitar los movimientos y que no tomaran frío, etcétera, ¿no? Sí, además ahí ya nos fuimos bastante temprano después a vivir a Carrasco, que era súper húmedo. Y ahí sí, peor, peor, y mucho frío y eso. Pero bueno, en algunas cosas me favorecía porque podía exagerar un poquito y no ir al colegio. Que eso fue y será siempre mi felicidad, ¿no? No me siento bien mamá y bueno, quédate. Sí, no me había el pecho, ruidito, ya lo tenía calado. Buen actor, ¿no? Y bueno, un poco sí, pero también había una necesidad de seguir solo. Entonces, porque yo veo chicos, por ejemplo, ahora veo un nieto mío y todo, va contentísimo, me decís. Y mis hijos también, que son cuatro mis hijos. Sí. Hoy no van al colegio, hacía yo, como pensando que les estaba haciendo tremendo fiesta. Regalos, sí, claro. Y me miraba, vamos, se iban al colegio. Entonces, yo creo que hay gente que sí, que realmente puede ir al colegio, puede enfrentarse sin ningún tipo de problema. Pero para mí era una tortura, una cosa espantosa. Clarísimamente espantosa. ¿Y qué tipo de alumno fuiste? Mirá, empezaba, empezaba la, con el cuaderno, empezaba dibujando de atrás, ¿viste? Mientras hablaba el tipo, dibujaba de atrás hasta que llegaba hasta la página de, que tendría que haber seguido. De la lección. Sí. Porque alguna vez tuve, el liceo me fue bien con filosofía, porque es algo que yo puedo manejar un poco. La literatura, la parte de inventiva literaria, o de literatura en cuanto a interpretación de textos, o de ahondar. Y la filosofía también, que son las cosas que me interesan. Y que me interesan básicamente también, no solo en mi vida, sino que son las que están aplicadas a mi pintura. Mi pintura son capítulos de la gente, de la gente que me rodea, que tienen que ver con lo autobiográfico, pero también con la crónica, de lo que pasa. Y con la interpretación. Y con la interpretación, y siempre es una filosofía. Pero no te me vayas todavía a la pintura. Estábamos en la escuela de la liceo, y eras medio fatal. Y sí. ¿Cómo de serlo? Al final, ¿cómo de serlo? No podés ser tan sumiso. No, no, no. Yo te pregunto, no te estoy juzgando. Quiero que me cuentes. ¿Vos eras bueno en el colegio? No, yo era terrible. Ah, bueno, todos estamos de acuerdo. Sobre todo en el liceo, sí. Sí, claro. Los tiranos eran horribles. Fuiste al Cristian Estelamaris, y ahí te invitaron a salir. Sí, sí. De todos lados me invitaron a salir. Sí, sí. Muy, muy... Nunca pude aceptar el abuso del poder. O sea, que a veces tenía algún cura, me llevaba bien porque tenía una cosa. Pero éramos... La primera vez que entré al colegio, ahora capaz que se enojan los del colegio, porque los del Cristian no sé, pero esa era la idea. Hablé, viste, esos problemas que hablás o que estás en otra, me agarraron el cuello así, con corbata y todo, me hicieron dar dos vueltas en el mismo lugar, me rompió la camisa y me sacó sangre. Y me sacó para afuera. Un poco violento, ¿no? Un poco violento. No, y traumático, me imagino. Sí. Y en el colegio Pío, peor. Y después fuiste al colegio Pío. ¿Pupilo? Pupilo. ¿Y qué pasó ahí? Lo mismo era... Lo que pasa es que ahí había un régimen de tipo carcelario, viste, era espantoso. Tenía que levantar al alba con un frío. Todavía se usaban los pantalones cortos. ¿Te acordás los shorts? Sí, sí, sí. Y, bueno, primero misa. Imagínate, se tomaba vacío y trataba de ir a comer algo, porque en realidad era algo que no... No te daban vino, te daban solo la boca. No, no. Era lo que había. Y después un desayuno, un desastre, todo eso. Pero me acuerdo una vez que estábamos en el comedor, no se podía hablar. Entonces, ¿viste los castillos de Harry Potter? Esas mesas inmensas. Bueno, yo los pinté al colegio Pío. Esas mesas inmensas, viste, arriba, todo enorme de altura, con piedras. Esas piedras que... ¿Cómo se llaman? Con los cuadrados de piedra. Sí, sí, sí. Los bloques. Los bloques de piedra. Y las largas, las mesas, así. Y entonces no se podía hablar. Entonces me acuerdo que el compañero mío se puso a hablar. Y no se dio cuenta. Había un cura que desde una tarima allá controlaba todo lo que estaba pasando. Como si fuera el, no sé, el coso del aeropuerto, viste. La torre de control. La torre de control del aeropuerto. Entonces estaba mi amigo hablando así, que no se podía. Y veo que el cura lo vio y agarró, sacó un manojo de llaves. Imagínate qué manojo era, porque había unas cuantas puertas para abrir ahí. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés qué? Sí, le mandó la llave. El manojo. Era una granada que venía volando. Yo todavía la veo como en cámara lenta, dando vueltas, así. Que venía para el loco. Está, lo empujé al loco y cayó allá atrás la llave. Está, como cayó la llave, la agarré. La cacé la llave y se la manté. Y pegó en la tarima y se tiró para abajo. Imagínate, bajó y después apareció de vuelta. Ahí. Y Turra venía para acá. Me sacó en el aire para afuera. Cuando estaba afuera, me pegó un piñazo y me dejó desmayado. En el suelo. Me dice, ahora te quedás en esa columna. Y ahí fueron pasando las horas, pasando las horas. Ya se fueron todos a dormir. De repente vio una silueta entre esos, viste. Árboles. Y los patios esos interminables, con columnatas. Muy escenográfico. Muy medioevo. Sí, pero muy escenográfico para el recuerdo mío. Lindo para pintar. Para pintar. Y me vino, me vino, vino a sombra y era el cura este. Venía con una manzana preciosa, así toda roja, de las que comían ellos. Y me dice, toma Iturria, andate a dormir. Como me dio la manzana, te puedes imaginar para dónde fue la manzana. Se la mandé de vuelta al cura. No me iba a comprar una manzana. Bueno, y a partir de ese tipo de cosas, logré que me invitaran a salir de vuelta. Entonces estuve un año y medio pupilo. Y el otro medio iba desde casa. Me tenía que tomar dos zonigos todas las mañanas. Para llegar a esa tortura sin haber estudiado. Que eso es lo peor. A que te humillen. Porque pasa, ah, no estudiaste. No estudiaste. Era un sentido de culpa, ¿verdad? Y el temblar también cuando viste cuando estaba la lista. Que no sabía si... A ver si te llegaba a tu nombre. Que no estudié. Yo creo que más de uno han pasado. Sobre todo en aquel tiempo, alguna experiencia parecida. Claro. Bueno, pero lo importante es que todo eso fue macerando y formando al pintor que sos hoy. Totalmente. El tema, me parece, es no quedarse en esos recuerdos. Está muy bueno compartirlos. Sí, bueno. Que además son divertidos. Sí. Este, hoy, no. En aquel entonces, no. Pero, viendo tu trayectoria, algo de eso tiene que haber formado al gran Ignacio Turria de hoy. Bueno, es un carácter que se fue repitiendo, aumentando. No fui disminuyendo mi carácter de enfrentamiento a las cosas. Si yo tengo un concepto, una idea, y vienen 500 de frente, y yo no opino así, no me voy a dejar llevar. Tampoco me dejo llevar en el tema de la pintura, en las modas, en las formas de las cosas que hay que hacer. No, no soy, no quiero ser rebaño. Y eso hizo que mi personalidad esté súper marcada en la pintura y que la gente detecta mi pintura. El tema de la calificación, buena o mala, va por el que quiera. Pero es clarísimamente una pintura muy, definitivamente, personal. Bueno, llegué a ser yo, y la verdad que estoy contento, tuve mucho eco, mi personalidad. Y para muchos que no entendían qué era aquel revoltoso, es como una venganza también. Como decir, detrás de toda esta cosa que no entienden. Mirá qué artista había. Por algo lo hacía. Claro, es decir, que él estaba fuera de los intereses. ¿Y cómo llegas tú a la pintura o la pintura llega a vos? ¿En tu casa era un hogar donde el tema de las artes plásticas estaba presente? Bueno, mi madre fue una profesora muy, súper reconocida, directora de todos los colegios que había, el Sagrado Corazón, de la escuela italiana. Susana Viera, de la historia, de San Cáteres, fue una profesora de historia. Bueno, profesora de Lipa, de todo el mundo. Mi casa era básicamente una casa muy culta. Mi padre era un tipo tremendamente culto. ¿A qué se dedicaba? Él vino a cobrar una herencia al lugar y después fue pasando por varias cosas. Hasta tuvo un programa en televisión de los primeros, que se llamaba Miscelánea, de Canal 5, que estaba Paco Espino, la Cita Rosa, que no sé si quedan cámaras de eso. Pero él tenía una preparación que era muy buena. Entonces, le gustaba pintar, le gustaba todo lo que era, hacía cosas, muchas manualidades. O sea que había un ambiente fermental que te rodeaba. Había, sí. Y había dónde mirar, porque no había otras cosas, pero había libros por todos lados. Libros, cuadernos de marcha, no sé. Seguramente diarios, ¿no? Diarios, diarios. Esos diarios que... Bueno, uno de los diarios que curiosamente me quedaba muy pegado era los que eran en sepia. ¿El suplemento del día? Claro, del día. Que estaba Tarzán. En el último estaba Tarzán. Tarzán. Sí. Y esperábamos que viniera porque viniera Tarzán. En aquel entonces, cuando éramos más chicos nosotros, la parte gráfica era muy importante y no la tele. La tele vino después. Claro, claro. Entonces eran las revistitas que venían de todos esos personajes heroicos de Estados Unidos. Desde la pequeña Lurú a Red Reader, Tomahawk, Roy Rogers, las revistas de Cowboy, todos esos. Y nos alimentamos mucho con la visión de esas imágenes que eran excelentísimos dibujantes. Yo hoy las he comprado, las compro, las revistas esas tengo. Ves que en cada cuadradito de ellos tienen unas soluciones plásticas al cuadrado. Porque la pintura también es eso. ¿Cómo resolvemos el tema de ese rectángulo? Sí. Y estos tipos tienen unas formas de resolver. Eran tan buenos que da para aprender de ellos. Yo sigo aprendiendo composiciones de ellos. Por ejemplo, te hacían los cortes, ¿no? Cortaban. Había un cowboy que aparece, está la hoja así, y entonces te aparece la mitad del tipo. Sí. ¿Entendés? La mitad. Estaba el protagonista, después este otro, la mitad, el sombrero, medio bigote, medio esto. Ese corte de la mitad, por acá, son de las cosas interesantes de ellos. Por ejemplo, los caballos, que son muy difíciles de hacer las patas. Dos por tres, los tipos, te das cuenta que le escondían las patitas. Claro. O que aprenden cosas gráficas. Tenemos que hacer una pausa. Vale. Vamos descubriendo cómo Ignacio Iturria se convirtió en Ignacio Iturria. ¿Eh? Así que, si nos esperan unos minutos nomás, seguimos aquí en Los Notables. Y seguimos con Ignacio Iturria en este mano a mano y descubriendo al gran artista, y por qué este hombre se convirtió en el artista que soy. Ignacio, ¿cuándo descubriste tu habilidad y tu afinidad con la pintura? Hay una parte, yo que, de vuelta, como te comenté al principio, que me interesaba estar solo y elaborando cosas dentro de mi mundo. Entonces, eso lo tenía claro. Una vez se me ocurrió, antes que pintar, como el prototipo. Yo miraba artistas o escritores o quien fuera, y quería ser uno de esos, de los de adentro, de los que están trabajando dentro de la casa, que no tienen que salir afuera a enfrentarse, porque mi enfrentamiento con la sociedad, termino las piñas, termino las piñas siempre. Era incompatible, ¿no? Incompatible. Y después, siempre me agarré a las piñas con todo el mundo, un desastre. No puedo, no puedo combatir en ese sentido. Sí puedo hacer mi discurso tranquilo, sereno, en casa, y mostrarlo desde casa, que eso es, yo les mando para afuera mis cibas, ¿viste? Sí. Como si pintara una botella y metiera adentro la botella, ahora tiro para afuera, porque, pero yo sigo en casa, no es la exhibición como del músico, ¿no? Que está poniendo, poniendo su cara. Entonces, me gustaba, y dije, me gustó lo de ser escritor, por ejemplo. Pero tenía un escritorio, me encantaba estar en el escritorio, y ponerme a escribir, pero era, no era lo que estaba, que tenía que escribir, sino el estar ahí escribiendo. Y te dije, me falta un cigarrillo, que es lo que tienen los escritores. Era muy chico, ¿eh? No había llegado a los 15, para nada. Y me fui a la farmacia y compré unos, había unos cigarrillos para el asma, asquerosos, parecía que fueran de, no sé. Y bueno, empecé a, fumaba y escribía. Después me di cuenta que no era, este, lo, lo... La escritura no era tuya. No, no era lo mío, y una noche que tenía, también tenía un comportamiento medio extraño, a veces con mis viejos y eso, no habíamos quedado muy bien, y yo quería reconciliarme. Entonces hice un dibujo, se lo mandé con mi hermano, y se levantaron de la cama de noche y vinieron a perdonarme. Digo, esto funciona, acá, esta fórmula... En contraste, el instrumento, o la forma. Sí, de la forma de... De expresar. De expresar. Y es lo mismo que pintar, yo hago algo aquí y lo mando. Claro. Y bueno, y a ver qué pasa, qué le va a pasar a los demás con lo que estoy mandando. Como pasó esto, que vinieron, mis padres vinieron a perdonarme, y a partir de ahí dije, che, esto está muy bueno. Y bueno, me di un poco que me dio nada. Y en esa época, siendo un adolescente, ¿ya tenías esa mirada de escáner que está mirando, pero a la vez está retratando, o uno quiere imaginar, o piensa, quien te ve, que estás procesando un próximo cuadro. Yo creo que siempre me pasó eso, de leer más la realidad con la mirada que con el oído. Te lo han dicho, ¿no? ¿Eh? Te lo han dicho esto, ¿no? ¿Qué cosa? La expresión de tu mirada. ¿Mi expresión? Claro, que tu mirada es como un escáner, que da la sensación de quien te observa. A vos me miré, ¿te parece que estoy escaneando? Sí, sí. No, todo el ambiente, todo el entorno, ¿no? No, sí, la verdad que sí, que estoy medio así, miro todo. Claro. Tengo todo. Estás registrando todo. Estoy registrando todo, sí. Y miro los cuadros, y miro los colores, y miro todo. Tengo casi todo visto. ¿Y cuándo fue que descubrís los colores, las formas, y eso se empieza a plasmar en un lienzo o en un papel? Bueno, no me acuerdo concretamente si fue un día o fue eso. Lo que encontré, sí, que en el garage de mi casa había una parte de arriba, porque era una casa antigua, vieja, que tenía muchos espacios. Había un lugar que podía hacer mi estudio, mi atelier. Entonces, ahí estaba en París. Después me fui a lo de Claudia, que era mi novia, y ahí me dieron un fondo para que yo pudiera trabajar ahí. Y ahí fue donde se empezó a incrementar el día y noche trabajando hasta que ya era definitivo. Diez años de metido ahí adentro. Y antes, bueno, siempre tuve esa... Me gustaba jugar al fútbol. Son dos cosas, jugar al fútbol y pintar. Y bueno, algunos deportes así, cosas de esas, sí. Todo lo que sea lúdico me... Te entretiene, te divierte. Sí, lúdico y visual. Por ejemplo, el bowling, jugar al bowling es muy visual. El pool es súper visual sobre ese verde, las bolas de colores y todo eso. Y ahora descubrí, no sé si conocés, ¿viste esas maquinitas que hay? La manito que hace así, agarra un osito. Y me puse a jugar con la máquina. Ya saqué cinco, cinco muñequitos de peluches. Pero es un campeón, ¿eh? Porque es bastante difícil. Pero le agarré la vuelta. Ah. Le agarré la vuelta. Es muy bandida la máquina. Y tengo un secreto. Ah, bueno, bueno, pero no lo compartas. No lo compartas. Pero lo que te digo es que visualmente, cuando estás mirando dentro de esa caja, llena de colores, todos esos peluchitos que son... Están como presos, vos querés sacarlos. Y al tacto son preciosos. Y estéticamente también lo son. Y generalmente, como son chinos, también estás muy cerca de lo que es la contemporaneidad. Porque... Ignacio, hay un mojón en tu vida que es cuando te casás, 1977. Y con tu señora, te vas para Cadaqués. Elba. ¿Qué pasó en Cadaqués? ¿Qué pasó? Bueno, tengo que entender que... ¿Qué pasó? Que bueno, que empecé a encontrarme a mí mismo ahí dentro. Y... que de alguna manera tuve que... que encontrar la forma de ganar plata para poderme... Mantener. Mantener. En un lugar donde, además de la belleza única que tiene, no hay otro pueblo mediterráneo que tenga esa escala de belleza y que no hay. El pueblo más blanco. Bueno, el pueblo más... Sí. Decís tú, ¿no? Sí, el pueblo más blanco. Tiene determinados movimientos, no hay edificios modernos. Está todo como... Un feng shui brutal tiene. Por el lado que veas, ya está armado el paisaje, no tenés más que poner el caballete, ¿no? Pero también fue un momento donde estaba... no solo vivía Dalí, sino había una serie de unos 15, 20 pintores, todos de primera, que vivían ahí y que era justo caer en el lugar donde mayor enseñanza podía haber tenido, ¿no? Dentro del campo de la figuración, ¿no? En el momento justo en el lugar indicado. Sí, un momento de euforia, de ese lugar tan... ¿Lo trataste a Dalí? ¿Lo conociste? No, lo conocía, sí, pero no tratarlo porque... Muchas personas me preguntan de eso. No vivía lejos. Hubiera tenido acceso a ir a... Porque conocía gente del entorno, a ir a su casa a las reuniones, que no tenían nada que ver conmigo porque eran cosas media de... Bien locuras de Dalí, ¿viste? Sí. De hecho, qué sé, todas media... Todo para chiste, para rebajo. ¿Era la etapa con Gala ya? Sí, ya estaba viviendo con Gala ahí, pero bueno. Pasaba primero que... Vos no podés tener relación con alguien que está tan distante, ¿no? Que no lo alcanzás. Que estaba como en un altar ya, ¿no? Sí. Y una edad diferente. Si la relación no es pareja, ¿a qué voy a molestar? Bueno, me tocó verlo, verlos venir, me tocó estar con él, conocerlo, charlarlo, hablar con él, y sobre todo sentir lo que fue la... lo que generó alrededor, ¿no? Se generó alrededor de cada que es. Toda una mística. Toda una mística. Toda una mística de... Se volvió... Todo era surrealista. La gente vivía de una forma surrealista y... este... Toda la gente que venía de Barcelona, que era la que venía a cada que es, era gente de mucha cultura. Entonces, la gente que vivía en cada que es en ese entonces era muy culta y marinera. Se juntaban las dos cosas. El mar... y... y la cultura, ¿no? Una combinación espectacular, ¿no? Sí, y bueno... Y ahí es ahí que surge el... el azul de Iturria, ¿no? Bueno... Es un azul... Sí. Es un azul muy personal. Sí. Que le da identidad... Azul personal. ...a tu obra, ¿no? Sí, claro. No solo en cada que, sino después toda la obra que vino. Bueno... Bueno... Yo tuve un... Sí. Eso se ve más de afuera que de adentro. En realidad siempre... Cuando tengo que usar azul, uso ese. Es el azul Ultramar. Hay otros azules que los uso muy poco. Sí. Y... Y el otro día, me di cuenta que había un azul que era más lindo. Era cuando me vengo a dar cuenta. 40 años después o más. Sí. Sí. Me di cuenta de que no lo había usado. Muy... Pues siempre fui bastante limitado con... con los colores, ¿no? Con tu paleta. Pero bueno, ahí descubrís que podés vivir de tu pintura. Claro. De tu obra. Sí. Sí. Viendo primero a los demás. Claro. Y... Y eso ha sido una constante... Sí. Afortunadamente a lo largo de toda tu vida. La verdad que sí. Fue muy... Y fue subiendo y... momentos de... Ahora estoy más bien estable y todo eso porque ya no estoy para pelear en la... en las ligas de esas de... No, no es en las ligas. Es... Cuando... Hay un momento que la pintura... A mí me tocó tocar en la época de los ochenta. Sí. Que fue cuando la pintura... Y se hizo el prototipo del pintor estrella. Que ya no era el pintor muerto de hambre, no era el pintor rico, con grandes exposiciones, con... con precios exorbitantes. Entonces... Me tocó eso. Justo en ese momento. Además, me tocó... Los ochenta. Los ochenta. Por ahí. Y me tocó justo... Además, al haber estado ya en España, había absorbido intuitivamente lo que se venía en la ola. Claro. Entonces estaba en la punta de la ola, por lo que estaba haciendo, con un galerista que lo supo aprovechar y hizo que de esa obra se sacase el rédito fuerte económico. Que era, por otro lado, lo que yo había visto en Cadaqués, que ya antes de eso, los pintores, todo lo que... La mayor parte de los pintores figurativos, eso, vivían, pero muy bien de la pintura. Vendían mucha pintura. Bueno, había dos líneas, ¿no? La pintura de los abstractos, y la pintura de estos figurativos, que, bueno, conmovían a todos y les comparaban los cuadros. Estos otros, que eran los abstractos más, digamos, más cultos, de alguna manera, yo siempre digo que eran dos caminos. Uno eran los gorditos, con mucha plata, que iban derecho para el agua. Y después estaban los otros, flacos, secuálidos, de alpargata. Como vos, flaco. Sí, pero yo estaba en los gorditos. ¿Estabas en los gorditos? Sí, porque yo tenía que ir a la plata. Ah, claro. Yo me hubiera encantado estar en esto, que estaba Rafa Cazamá, los conocían. Todos estos siguieron caminando para allá, modestamente, pero llegaron a la gloria. Son personajes, todos históricamente reconocidos en los libros. Y los gorditos siguieron siguiendo, siguieron y se ahogaron en el mar. No valen nada los cuadros ahora. Vivieron como reyes. Pero lo tuyo no fue una excepción en ese... No, primero agarré por este lado. Ah, primero agarraste, y por paso de para acá. Ah, no, después me pasé para acá. Pero claro, es que ahí tenías que tener una estrategia. Había que adelgazar. Había que adelgazar, no había... No había... No, no había... Pero tampoco es una cosa que es pecaminosa, como en algún momento se entiende. Porque mirá que hacer algo para vender es muy difícil. No es fácil. Me acuerdo de Ramos, de pintor, Neso Ramos, era pintor. Y me acuerdo que una vez que hizo hacer unas cosas para... Y no estaba en su forma y no le salió algo para vender. Sí. No es fácil. Hay que tener mucha percepción de qué es lo que le gusta a la gente. Y vos venciste rápidamente ese prejuicio que sigue habiendo en que los artistas no pueden vivir de su arte y que aquel artista que vive de su arte y le va bien económicamente no, no es artista porque es consciente, ¿no? Sí, sí. Superaste esa... Bueno, ese concepto que existía y sigue existiendo. Fácilmente, digo, lo que quieres pensar. Bueno, lo que pasó... El tiempo superó la historia porque cuando yo volvimos de cada... Cuando volvimos de cada que es en un tiempo de que está... Se me ocurrió exponer en Punta del Este. Yo venía de otro mundo. Acá. Sí, acá mismo. Y no había pintores acá. Había dos pintores y estaba yo... Hice una exposición. De Montevideo me querían matar. Porque era todo lo que vos podías decir. Ahí sí, todos los insultos por comercial. Porque además, vendí toda la obra. Todo. Claro, venía esa Punta del Este. La frivolidad. ¿No? Sí. Y venía de una pintura porque a mí me pasó que en España cuando yo llegué, ¿qué fue lo que pasó? Se abrió la democracia. Franco desapareció. Claro. Y entonces todo fue un grito a la libertad, a la paz y se volvió a la luz. Y yo me enganché con la luz. Y traje la luz acá con tanto oscuro. Claro. En plena dictadura. En pleno, sí. Entonces me desubiqué porque yo no estoy... Siempre, nunca estuve muy... Y también fue bastante duro. Después durante otros años siguió siendo duro, siendo duro. Y hoy día me encuentro a todos los pintores tratando de ir a Punta del Este o exponiendo a Punta del Este. Bueno, entonces... Y a muchos que me regañaron de frente le digo, che, ¿y ahora? Ah, bueno, este... Y bueno, entonces... Las cosas cambiaron. En el fondo fui un adelantado en ese sentido también. Ah, abriste camino para otros. Siempre me tocó abrir mucho camino. Y eso es maravilloso, ¿no? Sí. Si vos tenés que hacerlo te tenés que tragar mucha saliva porque estás solo frente a todo. Sí. No tenés apoyos de ningún tipo. Y tuve agresiones, cosas que te decían y todo. Pero mucha convicción en lo que estaba haciendo. Claro. Y... Con el tiempo uno piensa, bueno, qué autoridad moral o qué autoridad tenían esas personas que te fustigaban, ¿no? A mí me daba la impresión de que había una falta de sensatez porque hoy básicamente el tipo que se pone a pintar... Lo ideal es que se pueda dedicar tiempo entero igual que un escritor, que un músico, que sigue siendo una dificultad en Uruguay. Sí. Porque no está el Estado para abrazarte, ¿no? Y para subsidiarte. Hay subsidios, sí. Claro. Y está, y si no podés, una vez que tenés... Lo que pasa es que no se necesita... El problema es cuando te pasás, cuando ya empezás a ganar más. La cuestión es ganar lo suficiente para que vos te puedas becar. Yo me acuerdo de los primeros años que hacía... Traía unas pinturas más o menos o pintaba unas ciertas cosas, pero cuando tenía... Miraba, cuando me alcanzaba plata para un año, entonces me tomaba unas vacaciones de eso para seguir investigando. Pero también saber qué es lo que le gusta a la gente, las apetencias de la gente. Interpretar el gusto de la gente. También está en todos los órdenes, desde el más intelectual al menos intelectual. Al menos ilustrado. Sí, sí, sí. Ignacio, ¿sabes que te están pintando, te están retratando en este momento? O hace un buen rato, ¿no? Ah, me hubiera dicho me quedaba quieto. No, 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 no. Bueno, Elías... Con razón, le veía cara que decía, ahora sí, que lo conozco. Te está retratando, bueno, y después vamos a ver qué resultó de ese trabajo. Le ponemos barbe y lo tapamos. No creo, no creo que hagamos eso. Con el señor Ignacio Turre seguimos conversando en un minuto o en unos minutos aquí, en las natalgas. Y seguimos este encuentro de hoy con Ignacio y Turria. Y yo obvié porque nos enfrascamos en una conversación muy interesante y obvié decir algunas cosas sobre que tu obra está, has expuesto en Venecia, en Puerto Rico, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en China, en Argentina. Es decir, sos, bueno, en México, en Estados Unidos, en Italia, sos un embajador de primera línea de la cultura uruguaya. ¿Eso te pesa? No, porque tampoco creo que sea tanto así. Hubo, y sobre todo, hubo en una época de mucha, de mucho movimiento que tuve. Ahora estoy más tranquilo porque fue cuando hice un, hice un contrato con una galería argentina, Praxis, que fueron los que durante 25 años gestionaron todo. y que fueron los que al llevarla al mundo o afuera, ferias, museos, en casi todos los países de Latinoamérica y todo eso, iban fomentando que se conociera y se evaluara, ¿no? Pero no iba yo a esas exposiciones. Casi siempre mandaba a alguien que me acompañara o me representara. Me acuerdo, a Colombia mandé a mi gran amigo Boituré, a una que hice en el Nordacota, Nordacota no, allá arriba en Estados Unidos donde hace frío, allá arriba, bueno, no sé. un museo de por allá que fue mi hermano, después me acuerdo que tenía una, había una feria, una, una, ¿cómo se llama? Una bienal importantísima en Cuba y mandé a, le pedí a Olga a la Nodil, la arquitecta, y además era era del Partido Comunista, entonces la llamé y dije, ¿a quién puedo mandar? A Olga que va a ir encantada, copa, la llamo, Olga quiere decir, sí, me voy. Y me armó tremenda muestra. Entonces siempre mandé gente a cosas, en algunas exposiciones fui a México, a Pilarán, pero muchas no, no me hice presente porque me sentía que estaba representada. Estos son los pavos reales que hay en el parque. Impresionantes los pavos reales. Del Barradas, digo, porque seguramente se habrán colado en el audio. Son este, el público, parte del público. Parte de los espectadores. Sí. No fui muy de seguir, de ir siguiendo todas esas cosas, el saber que las cosas iban bien, que me tranquilizaba el panorama mío y que yo podía estar pintando en casa sin salir, que es lo que siempre he hecho. Incluso cuando viajo me quedo, estoy un año porque en Nueva York estuve, salí tres veces allí. O en París también, tres veces. ¿Sigues manteniendo esa cosa de tu espacio que marcó en la infancia y esa vida? Sí, sí, sí. ¿En qué momento del día pintás? Toda la noche. Toda la noche. Más o menos a las diez de la noche. ¿Arrancas? Arranco y de día trato de dormir lo que más puedo para evitarme el día, viste, que no quiero saber de nada. Sí. Todo lo que es terrenal me genera problemas. Claro. Lo que te decía, ante los enfrentamientos con los temas. Hay gente que lo hace bárbaro, que es todo lo contrario. no le interesa ser de adentro y le encanta ser de gente de afuera. Entonces, sale a la calle, hace negocios y no tiene ningún tipo de... y es tan válido lo tuyo como lo de... Por eso, es un sistema. Y respetable, claro que sí. Decime, Ignacio, y en toda esta carrera que ha sido y sigue siendo exitosísima, ¿qué papel jugó tu señora, tu mujer? Bueno, que ahora ya me acompaña desde los 15 años. Ha tenido cuatro hijos, tiene cuatro nietos. Sí. Y bueno, es que todo... Hay una división que yo siempre marco en el medio de casa, hay una pérgola ahí en el carrín, en el fondo, que digo, mi mundo bohemio y mi mundo burgués. Entonces, el milagro que pudimos lograr fue tener un mundo burgués en el sentido más clásico de la familia, la tradición, los hijos, la madre presente y todas esas cosas de las cuales se han cargado ellas. el otro día, ahí me decís, si alguna vez fui en Family Day, ni loco, si algún día fui a no sé dónde, no. La familia se fue construyendo, la fue construyendo en clave con los chicos y yo estuve ahí. Ellos dirán en la medida que me sintieron presente o no, lo que me vinieron era laburar. Eso no... No eso. Y después, ahora, ya de más grandes, ahí sí ya tenemos unas conversaciones más. Pero bueno, como que armó y... Hay dos de ellos que trabajan contigo, ¿no? En la fundación, en Casablanca y Antonia, tengo entendido, que es fotógrafa, ¿no? Sí. Están todos cerca, ¿no? La familia está muy cerca. Sebastián, que es actor, permanentemente viaja, ¿no? Claro. Después se recibió a Estados Unidos, después se fue a España y hizo más curto. Ahora está acá, pero se va de vuelta. Y después está Nacho, que es músico, tremendo músico. Después están mis dos hijas, Antonia, que es abogada, y la otra, Catalina, que vive en Cadaqués, que nació ahí, se quedó ahí. Es increíble que él te reunió eso y que tiene una galería que puso el marido de ella que se llama Galería Iturria. Pero estamos todos muy permanente whatsappiados, ¿viste? o si no. en un grupo. Y los dos chicos, los tres, menos Cata, que viven en Cataluña, vienen a comer y estamos muy cercanos. Evidentemente, deben haber hecho las cosas muy bien, ¿no? Porque todos han elegido profesiones o actividades afines al arte, ¿no? Sí, a veces no sé si no, fue un ejemplo o un mal ejemplo porque también lo que no pude, lo que yo no pude poder explicar es cómo se gana la plata. Ah, bueno. Porque a mí me fue bien, pero alguien me ayudó a hacerlo, siempre. Ellos habrán encontrado su propio camino. Y bueno, lo van encontrando, ¿de a poco? ¿Los ves felices? Como todo el mundo va en camino de la felicidad, yo puse un modo que tiene momentos buenos porque el arte tiene eso. Bueno, pero ahí está cumplida la tarea. Se te va, lo que tiene el arte es que eso tiene muchos momentos de cuando estás solo trabajando con la música, con lo que eso, que sos feliz. Sí, claro. El momento pleno de la creación. El pleno de la creación. Bueno, vos lo sabés cuando estás escribiendo de pasártelo bien. Algo así. ¿Y cómo sos como abuelo? ¿Cómo? ¿Cómo sos como abuelo? Ah, bueno, estoy aprendiendo. ¿Mal creador? Estoy aprendiendo. Y bueno, uno aprende a ser padre, después aprende a ser abuelo, pero se disfruta, me parece, son roles diferentes. No, por, este, no, no, no sigo ningún cano, probablemente le haga demasiadas cosas, este, tengo otro, 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 no, no, nos vamos a la cocina con uno y agarramos el helado cuando nadie nos ve y le damos el helado, cosas de, o salgo con ellos a, a pasear, a desayunar, y, y, eso es el abuelo, mal creador, ¿no? De otra manera, no sabría, de eso de ponerte a enseñar, yo no tengo nada. A disfrutarlos, que de eso se trata. Yo dejo que hagan lo que quieran, ¿entendés? Nosotros ya estamos jugando un juego ahí, de la boca, no sé qué. Tiene tres años, mi nieto Manuel, y está, el loco empezó a saltar, viste, de repente tiraba, un cinco, o ponía un tres, volía tres, y seguía dos, tres más para atrás, y digo, loco, me está, está metiendo demasiado. Y después saltaba, para acá, yo lo dije, yo no lo ordeno nada, voy a jugar lo que él está jugando. Claro. Movía para el lado que quería. Entonces, yo tengo esa, esa modalidad. En cambio, Claudia, por ejemplo, no, lo va a ordenar, a enseñarle que el loco aprenda el juego. Está muy bien. Son diferentes versiones. Claro. Yo no lo voy a enseñar el juego, si él quiere ir para el otro lado, va a ir para el otro lado. ¿Y han agarrado tus pinceles? Sí, agarran, agarran, sí, agarran pinceles y, y ya saben, que soy pintor. Ya saben. Porque además, como está la fundación, de estar al lado de casa, siempre están colgados cuadros, y van, como van a la, y están viendo los cuadros. Han visto el proceso, el abuelo pintar, ¿no? y varios. El taller del abuelo, los cuadros colgados. Sí, ojalá me salga alguno pintor, me salga, estoy diciendo personal, pero que... Que salga alguno pintor. Que yo no sé tampoco por qué, que haga lo que le parezca, porque... Lo que le gustaría feliz. Poderle pasar... Y bueno, ver al abuelo, Sí. A Ignacio y Turria pintar, es algo que... Interesante, ¿no? Por lo pronto. Sí, yo tengo una manera de pintar bastante entretenida. Por eso, cuando voy, yo tengo un campo en Rosario, en el campo, en Colonia, voy, un campo que hace mucho tiempo que voy, un campo precioso, hicimos un lago grande, y que además el pueblo, y eso, le han puesto nombres, carteles que dicen el lago del pintor, llegar al lago del pintor, parece muy romántico. Íbamos con alumnos, con gente de Casablanca, pasamos, nosotros ya fuimos jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes de mañana, pintando toda la noche, todo el tiempo, todo eso. Entonces, como que se va generando a través de verme pintar, es la mejor manera que tenés de aprender a pintar. Claro. No solo la pincelada, sino como te lo tomás, si estás muy así, con cara, y es torturante, o si vos estás así, contento, con cara de disfrute, con cara de disfrute, y qué música ponés, cómo lo tomás, y yo en ese sentido, te cambia mucho, porque nadie puede pensar que igual pongo una bachata, o que como que tuviera que poner uno de esos que termine en Oski, viste, Cacarroji, no sé cuánto decir, no es así, no, no, no lo, Salsa, merengue, da igual. Lo que venga, que no tenga mal, no tengo ese, y el momento de la cuestión de pintar no es, no es muy, no es este, de la alegría de las cosas, de una, y siempre va a haber una visión, va a estar la visión crítica de la sociedad, hasta en un auto que pueda ser, que va a estar mi visión de cómo ve un auto, ¿no? Claro, pero está la satisfacción, la realización del autor, y eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí se trata, sí. Ignacio, quiero hacerte unas, unas preguntas más, así que te pido que te quedes unos minutos. Yo encantado. estamos disfrutando aquí de la compañía, de la presencia del señor Ignacio Historia. En un minuto volvemos. Y entramos en el último tramo de esta entrevista, realmente en lo personal muy disfrutable y muy llena de colores. Y sobre todo de reflexiones muy interesantes, ¿no? Bueno, gracias. No quiero, no quiero obviar un tema muy importante, entiendo yo, que fue tu contribución en la pandemia. El cuadro que tú pintaste para el Gatch. Ah, contame, contame cómo fue ese proceso. Primero, ¿cómo viviste la pandemia? Bueno, yo vivo en pandemia porque... Ni me di cuenta. Y viste cerrado. Sí, yo no, no tengo problema. Vivo desde que pinto, es una pandemia. Así que no te diste cuenta desde ese punto de vista. No, ni me di cuenta, sabía que era, pero bueno. Y, pero claro, supe bien cómo fue que se fue armando la historia como al final tuvo un gran suceso y se pudieron arreglarlo. Y bueno, Pablo Coe, que es el que en realidad estaba ahí, fue intermediario, me pidió, sí, me dijo que por qué no hacía algo que tuviera que ver con el Gatch, que quería el gobierno ahí regalarle algo que les recordara al Gatch ese momento. entonces, bueno, dije, está, me lo voy a poner a hacer y me lo puse a hacer y bueno, la, no son fáciles hacer esas cosas, era bastante complejo cómo hacía para que, para poder representar la idea. Entonces yo hice una mesa enorme con los personajes alrededor de la mesa, una mesa que dentro de la mesa hay una, una herra, una cerradura, no, la forma de una llave como que están buscando este, todos mirando la mesa. Claro, ahí es donde empieza la parte interpretativa, no, entonces, están en penumbas y la luz es una luz triangular que viene como cenital así que se abre y que baña todo, todo el centro de eso. Y bueno, creo que quedó bastante, bastante, esa luz de arriba es un poco una luz bastante espiritual también o de, tiene muchas lecturas. Puede ser una luz divina, ¿no? Sí. Puede ser la luz del conocimiento, Sí. ¿No? Uno, no sé, uno que escribió ahí me dijo, eso es mazón, no sé qué. Pero él te pasó por la cabeza, ¿a mí? ¿Cómo le dicen? Lo que pasa es que a veces uno va tocando signos y símbolos que están súper presentes en otros lugares, ¿no? Pero fue lo que vos sentiste y lo traduciste. Sí, sí, yo siempre hago la luz de arriba, esa luz que cae, que es la luz que baña. Muchas de tus obras. que es una luz con mucha espiritualidad. Y bueno, quedó eso, este, creo que fue en 66, 67, que hice una para cada uno de los, de los que vienen. 66, o 67, o 68. Y bueno, se hizo una, una serigrafía, digamos, que después se reproduce de un material muy, muy, muy valioso, muy valioso. Y bueno, y la recibieron con, me llamaron, me llamó, me llamaron Rañi, me llamaron todos los, este, para, que estaban contentos, que al fin les había salido bien. Y bueno, y que tú no cobraste absolutamente nada por eso. No, la verdad que no venía de, de cobrar, pero, y tampoco no era, no era un tema fácil. Yo lo acepté porque en realidad me pareció que, que tenía que hacer un esfuerzo para que, para contribuir. Y, y fue un buen regalo, me parece. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo te dije que te estaban retratando. Ah, sí, sí. Estoy curioso por verlo. Bueno, vamos a pedirle a Alías Ricardo Figueroa que pase y te entregue. O el futbolista. Algo así. Alías Ricardo Figueroa. Buenas tardes. Bueno. Primero que nada, un placer. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. y mientras estaba, intentaba retratarlo, lo estaba escuchando primero que nada con un gran respeto y una gran atención. Bueno, muchas gracias. En este caso, yo soy el gordito, usted es el flaco. Ah, no, ¿por qué? Yo recente, estoy comenzando y bueno, con todo respeto le hago entrega de un retrato de Carbonilla. ¡Qué bárbaro! ¿Lo hiciste vos solito? Sí, señor. ¡Qué bárbaro! Elías es Sanducero, pero hace muchos años que viví aquí. Ah, pero tremendo, tremendo, porque en un rato hiciste esto. Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mano que tenés vos! Te felicito, está impresionante. ¿Lo fijaste, no? Sí, señor. Ahora se lo voy a condicionar en un marco y ya se lo entrego. Está increíble. Muchas gracias. Yo me siento, lo veo, no, pero además, a base de eso, es un buen dibujo, digamos que, se puede parecer, pero está muy bien dibujado. Perdóname que esté calificando, pero no tengo otra manera de decir lo que me parece, ¿no? Es muy complicado dibujar así, complicadísimo. Se metió en cada lugar, tenés un ojímetro imponente. La precisión, lo impresionante. Bueno, yo me quedo contento, muy contento. Muchas gracias. Y, bueno, y aquí también, Montel Barradas, que es esta casa que nos alberga el programa Los Notables y la Editorial Planeta, en la que yo publico, te ha querido obsequiar. Está bueno esto. Ah, mirá qué bueno. De Milán Kundera. De Milán Kundera, que acaba de partir. ¿En serio? ¿Se murió hace poco o no? Sí, hace poco, hace poco. ¿Y este es cuando todo pase? ¿El último este? Sí, ese es, no, uno de los últimos. Es una historia que transcurre entre la España de la República y el Montevideo de la década del 30. Tienes que... Lo tengo que firmar, sí, con mucho gusto. Tienes que firmármelo, por favor. Pero bueno, Ignacio, ha sido un enorme placer, ha sido un honor, un privilegio poder contar contigo. Y bueno, que este sea un primer capítulo de una serie de encuentros, ¿no? Que sigamos... Sí, sí. ¿Puedo haber más de uno? Y luego, cómo no, cómo no, para la temporada próxima. Seguramente te estemos contando. Ah, bueno, buenísimo. Para disfrutar de tu charla, de tu conocimiento y de tus enseñanzas. Bueno, muchas gracias. Un privilegio. Señores, con ustedes en Siete Días aquí en Los Notarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presentaron Centro Oftalmológico del Este del Dr. Álvaro Berruti Instituto Uruguayo Argentino IWA Primer colegio del país certificado en gestión de calidad con la norma ISO 9001 SECOM Primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo Barradas Parque Hotel y Spa VIA ACUA Tu próximo fitness center Gales Servicios financieros Gales Su ventaja Nuestro servicio El Dr. Álvaro Berruti El Dr. Álvaro Berruti El Dr. Álvaro Berruti El Dr. Álvaro Berruti El Dr. Álvaro Berruti